Los hinchas locales están harto de las pérdidas de tiempo. Hombre, se supone que todos estos minutos desperdiciados deberían... ¡Gol, gol, 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 gol! El balón se va adentro, ¡qué golazo! El equipo cobra ventaja y deja claro a su rival que no piensa dejar pasar este título. Ahora deberían intentar sentenciar el partido.